El Espíritu Santo El Espíritu Santo Tu corazón, mi corazón El corazón que canta feliz porque llegó el amor Solo fue el verte y comprender que nada se ha perdido Ahora todo vuelve a ser normal y canta el corazón Ahora todo vuelve a ser normal y canta el corazón Ahora todo vuelve a ser normal y canta el corazón Ahora todo vuelve a ser normal y canta el corazón Ahora todo vuelve a ser normal y canta el corazón